Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Por favor, esto hay que dejarlo libre. Los móviles se terminan. Está la hermandad entrando. Crálicos Mallorque. Crálicos Mallorques. Crálicos Mallorques. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos. Oremos. . . Dios. Todopoderoso. Padre. Dios. Espíritu Santo. Tabarea. Dios. Dios. Padre. Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!